Llega el baile del carnaval en el Club Barrio Norte Sábado 25 de febrero, desde las 22 horas Fiesta de disfraces, regalos y muchos premios Empezá ya mismo a preparar tu disfraz Invita a tu peña y a todos tus amigos Una noche de sana diversión Con la participación del grupo Alú de Vera Te gusta salir con amigas Y vendes vasitos arriba DJ Gerardo y la comparsa Coepora Se dirigirá Reina y Rey Habrá premios al grupo más divertido Y sorteos toda la noche El mejor servicio de Buffet Con una entrada super popular Tan solo 100 pesos Baile de carnaval Sábado 25 Club Barrio Norte te espera